Hola a todos, mi nombre es Guillermo Bragunde, soy químico y a partir de este año estudiante de posgrado de Facultad de Química. Lo que les voy a contar en esta presentación es mi trabajo del último año y medio en el Laboratorio de Ecología Química y se encuentra dentro del estudio del sistema que le presentaron anteriormente de la chinche del eucalipto. La presentación se titula Efecto de los compuestos presentes en las hojas de eucaliptus sobre la preferencia de alimentación de Tamastocoris peregrinus y el foco de la presentación se va a centrar en Metabolomica. El insecto Tamastocoris peregrinus se alimenta en diferentes especies de eucaliptus, entonces nos planteamos investigar si había preferencia por algunos de ellos. Para ello diseñamos un ensayo de preferencia de alimentación con una arena de este tipo, con dos rectángulos de hojas de cada una de las especies y una zona neutra en el medio. Para ello se definió un índice de preferencia de alimentación que se calculaba como el número de gotas fecales en la hoja 1 sobre el número total de gotas fecales. Lo que se hacía era contar en cada una de las hojas cuántas gotas fecales había al cabo de 72 horas. Y acá se muestra el resultado en un gráfico de cajas, donde si el valor se encuentra por abajo de 0.5, quiere decir que hubo una preferencia por la hoja 2, que en este caso es Grandis. Entonces lo que diríamos es que eucaliptus Grandis es más preferida que glóbulus. Y de esa forma encontramos un ranking de preferencia. Eucaliptus robusta es la menos preferida, ya que frente a cualquiera de las otras tres especies no la prefiere. Luego se encontraba glóbulus y por último Grandis y Tereticornis, que eran las que presentaban mayor preferencia. A partir de esto nos planteamos investigar los compuestos químicos que podrían estar detrás de esta preferencia. Para estudiar las claves químicas detrás de la preferencia de alimentación, nos podemos entrar en dos tipos de compuestos. Claves volátiles de larga distancia y claves fijas, que generalmente son por contacto. Nuestra hipótesis de trabajo fue que la preferencia de alimentación estaba dada por las claves fijas de cada una de las especies. Entonces nos planteamos encontrar marcadores de preferencia. Como no sabíamos los compuestos que serían los marcadores de preferencia, trabajamos con un enfoque de metabolómica. Es una de las herramientas ómicas, junto a la genómica, la proteómica y la metabolómica. Y lo que se basa es en estudiar el conjunto de metabolitos que se encuentran en ese tejido, en nuestro caso, en las hojas de los eucalipos. El objetivo de estos estudios metabolómicos es detectar, cuantificar y elucidar la estructura de metabolitos primarios y secundarios que se encuentran en los tejidos en estudio, que en nuestro caso son las hojas de eucaliptus. Estos metabolitos encuentran una gran diversidad físico-química en sus estructuras moleculares, ya sea por diferencias en la polaridad, pesos moleculares, grupos funcionales, estabilidad, reactividad química. Y por lo tanto, los métodos de análisis químico que se utilizan deben ser lo más amplio posible para englobar la mayor cantidad de metabolitos y no perder información. En nuestro caso, trabajamos con dos enfoques para el análisis de los metabolitos. Resonancia magnética nuclear, RMN. Lo que hicimos fue hacer una extracción con dos disolventes y preparar los extractos para analizarlos. También utilizamos cromatografía gaseosa acoplada a espectrometrías de masa, donde también extrajimos con dos disolventes el material vegetal y una posterior derivatización que más adelante les voy a contar de qué se trataba. Para el caso de resonancia magnética nuclear, hicimos una extracción con dos disolventes. Para trabajar en RMN tienen que ser deuterados. En nuestro caso, trabajamos con agua deuterada y cloroformo deuterado. Hicimos análisis de RMN de protón. También se pueden hacer análisis de RMN de carbono. Posteriormente, luego de identificar aquellas posibles señales que podrían estar detrás de los marcadores de preferencia, se procede a tratar de identificarlos. Para ello, se cuenta con otro tipo de espectros que se llaman bidimensionales, que pueden ser COSI, HCQC, HMBC, que relacionan las señales de carbono con protón. Y también STOXI, que es un experimento en el que se hace foco en un desplazamiento para tener más información de ese compuesto. También se puede trabajar con bases de datos. En el caso de la cromatografía gaseosa, se hizo una extracción con dos disolventes del material vegetal, agua y clorometano. La fase acuosa debe ser derivatizada para convertirla en volátil y poder analizarla en cromatografía gaseosa. Luego de obtener los cromatogramas, se puede realizar una deconvolución, que es resolver aquellos picos que en el método de análisis no fueron resueltos y también se utilizan bases de datos. Ahora les voy a presentar ejemplos para que puedan ver cómo se obtienen los resultados de estos experimentos. Aquí lo que les muestro es un espectro de RMN de protón de una fase cloroforma alterada, una muestra de eucaliptus robusta. Lo que se observa es una señal con una gran intensidad que corresponde al cloroformo y después a bajos desplazamientos, una gran cantidad de señales que generalmente corresponden a cadenas hidrocarbonadas de compuestos apolares, ya que estamos en una fase apolar. Aquí les muestro un espectro de RMN de protón de una fase de agua alterada, una muestra de eucaliptus glóbulus. Vemos una gran intensidad en estas zonas de desplazamientos que corresponden a carbohidratos principalmente. La señal de agua está suprimida, por eso no se observa. Pasando a los cromatogramas de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometrías de masas, acá hay una fase de diclorometano de la muestra de eucaliptus glóbulus. Aquí tenemos un estándar interno y vemos la separación de los diferentes grupos de compuestos. Monoterpenos, sesquiterpenos en esta zona, sesquiterpenos oxigenados y diterpenos. En la fase acuosa que fue derivatizada se observa un cromatograma mucho más complejo, ya que hay un mayor número de compuestos, pero podemos dividirlos en algunos grupos, por ejemplo, ácidos orgánicos en estos tiempos de retención, aminoácidos, monosacáridos y disacáridos. La deconvolución que yo les nombraba anteriormente es, por ejemplo, en estos picos, donde no se resuelve, no llegan a la línea de base. Lo que se hace es tratar de separarlos según el espectro de masas de cada uno de ellos. Cada uno de los espectros y cromatogramas que les mostré anteriormente se puede dividir en pequeñas secciones, por ejemplo, los DGC, un ancho de tiempo de retención determinado. A ese tiempo de retención se le asocia una determinada intensidad a la señal y se analiza, por ejemplo, mediante análisis de componentes principales, PCA. Lo que se hace es, a partir de ese gran conjunto de variables, definir nuevas variables en las que se analiza la diferencia entre ellos. El componente principal número 1 es donde hay mayor diferencia, 18,5%. En el componente principal 2 es el segundo que diferencia a las muestras. Entonces lo que podemos observar es que hay una diferencia entre la composición de las muestras. Aquí se encuentran las muestras de Eucalyptus tereticornis, las de Glóbulus, las de Robusta y las de Grandis. Además, se pueden analizar por regresión por mínimos cuadros parciales o PLS. Aquí es un paso más y lo que se busca es poder clasificar a estas muestras, ver si son diferentes, pero además lograr predecir. Es decir, si yo tengo una nueva muestra, ingresarla a este conjunto de datos y que me prediga de qué especie corresponde. Aquí vemos que tenemos Eucalyptus glóbulus, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus grandis, Eucalyptus robusta. Y además se hace, por ejemplo, el test de permutaciones, que lo que nos permite es validar estos resultados. Es decir, si yo ingreso una nueva muestra, sí me va a predecir correctamente a qué especie corresponde. Lo que vemos aquí es un P muy bajito, lo que nos quiere decir que este modelo es correcto. Nos va a permitir predecir a qué especie de Eucalyptus corresponde a nuestra nueva muestra. Y por último, como trabajo futuro, nos planteamos la identificación de compuestos marcadores de preferencia. Ahora estamos en una etapa donde tenemos todos los espectros y cromatogramas. Los estamos analizando usando bases de datos y queremos saber cuáles son. Además, posteriormente se pueden realizar bien ensayos con los posibles marcadores de preferencia para ver si fueron bien identificados. Bueno, muchas gracias.